¡Muy buenos días, queridos niños y niñas! El día de hoy les voy a enseñar a bailar una canción que se llama ¡Hoy quiero decirte papá! Y aprenderemos a bailar esta canción porque se acerca una fecha muy importante como es el Día del Padre. Así que busca un lugar amplio y cómodo en casa para que puedas bailar. ¡Vamos! ¡Hoy a crecer a tu gran tamaño y el mundo veré como tú! ¡Hoy a crecer mucho más y mejor y la vida vencer! ¡Hoy a crecer mucho más y mejor y la vida vencer! ¡Hoy tengo que decirte papá! El tiempo nada cambiará, estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. ¡Hoy tengo que decirte papá! ¡Hoy a crecer mucho más y mejor y la vida vencer! ¡Hoy a crecer mucho más y mejor y la vida vencer! ¡Hoy a crecer! ¡Hoy a crecer mucho más y la vida vencer! ¡Hoy a crecer mucho más y la vida vencer! ¡Hoy a crecer mucho más y la vida vencer! ¡Hoy a crecer mucho más y la vida vencer! ¡Hoy a crecer mucho más y la vida vencer! ¡Hoy a crecer mucho más y la vida vencer! ¡Hoy a crecer mucho más y la vida vencer! ¡Hoy a crecer mucho más y la vida vencer! ¡Hoy a crecer mucho más y la vida vencer! ¡Hoy a crecer mucho más y la vida vencer! ¡Gracias!